¡Eso mando a mi parada! Si me sacan acá tendrán mi agradecimiento realmente. Escúchame. ¡Vamos, no dirá de su trabajo! ¡Este es hasta una militar! ¡El pato está prohibido! ¡Este es una zona militar! ¡El pato está prohibido! ¡Este es una zona militar! ¡Este es una zona militar! ¡El pato está prohibido! ¡Este es una zona militar! ¡En un paro está prohibido! Ok, estamos todavía bien. ¡Este es ciego! Shit, we got company. Shit, we got company. Shit, we got company. That's a kill. Clear, how are you guys holding up? Clear, how are you guys holding up? Sure are a lot of lights and switches up here. Clear, how are you guys holding up?